Maldito Ironhide Esto no se va a quedar así Me las va a pagar Ese maldito, como lo odio Como lo odio Oye pues que tanto te hizo ese tal Ironhide Eh No, a decir verdad Nada, porque Entonces porque carajos lo quieres putear Porque se me antojo Así nomás Si, sin ningún contexto No Ok, entendible Bueno, como les decía Queridos amigos Maldito Ironhide, me las va a pagar Ah, pero ya he aprendido Lo suficiente como para putearme Un autobot de ese vuelo Ahora si, no se me va a escapar Jejejeje Ya nada más es encontrar a Ironhide Para putearmelo Jajajaja Está detrás de ti Ironhide está detrás de mi Maldito Te encontré Hubo un error Este no es el Ironhide que buscaba Si, míralo Es Ironhide Pero porque está así Porque el presupuesto solo me alcanzó para este Ironhide No consigues presupuesto para mejorar el setup O tan siquiera contratar actores de voz Pero si consigues el presupuesto Para un monote de este vuelo Ah, sí Chinga tu madre Yo me largo Yo voy a rapear El rap es mi vida Me cogí una cabra La cabra me dio SIDA SIDA IMPORTANTE ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.